Música Opa cultivadores, bienvenidos a llevamealhuerto.com Sabéis que en este programa nos encantan las fresas Sabéis que durante todo el verano hemos estado cuidando, hemos estado separando los rizomas Que era una manera de reproducir las plantas de fresa Aquí tenemos ya secos, que hubiese sido esto en verano Muchos los hemos metido por aquí y ahora lo que vamos a hacer es sacarlos Sacarlos para meterlos a otros recipientes Con un cuchillo, lo vemos, aquí está, aquí hay un rosetón Lo que hacemos es recortar un poco las raíces porque si no va a ser muy complicado sacarlo Le recortamos un poquito, perderemos alguna raíz pero no pasa nada, estamos separando Es una manera de conseguir más planta de fresa y reproducir ¿Veis? Aquí tenemos una, le limpiamos un poquito de tierra Y ya tenemos una planta Para pasarlo a otro recipiente y así con todas ¿Vale? Es una manera de reproducir las fresas que lo hemos hecho Con una planta central, si os acordáis Aquí os dejo el enlace para que vayáis viendo y recordando los programas de las fresas Y como hemos ido multiplicándola Y ahora ya la sacamos y las cambiamos de recipiente Mirad que curioso, como alguna fresa madura que ha caído a la tierra Ha dejado sus semillitas Estos son fresas de semilla ¿Veis? Estas las tendríamos que sacar con un poquito más de cuidado Porque están bastante más débiles Pero esto es la semilla Esto es fresa reproducida Reproducción asexual Que es por los rizomas Y esta es por semilla Pues nada, yo me quedo aquí Sigo sacando plántulas Y las repartiré luego en mis recipientes ¿Vale? Pues nada, cultivadores Aquí una más de fresas ¡Suscríbete al canal!